¡Gracias! Marco ¡Gracias! 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 9 de diciembre Resistimos con este árbol seco La gente debajo del árbol No se dan cuenta que este árbol ya cayó una vez Un pedazo de tronco Y es un peligro El marco Empujan Dentro del área, ok, para mí, te respira aquí no Ah, sí Ven a ti a favor de lo mismo 5 de diciembre de diciembre Ven a que van de los lobos 1-0 van de los lobos Aquí el marco va siempre a poner 2-0 Al marco, 1 2-0 2-0 por el disco